Este es una primera acción que hacemos en un plan de tratar de unificar y coordinar las acciones en un frente universitario con las otras organizaciones que representan a los otros claustros de la comunidad universitaria y hemos tomado esta decisión de hacer un trabajo dentro de la universidad buscando firmas dentro de esta campaña que hay a nivel nacional para presentar al Congreso y es una petición que permita derogar la ley de reforma previsional que ha sido votada en diciembre por alguna parte del Congreso y que realmente hoy ya con los números en la mano queda claramente demostrado que quienes se oponían a esa ley tenían razón, es decir, desde el último aumento jubilatorio del mes de septiembre hasta hoy, faltando los datos de la inflación de febrero, la inflación ya lleva acumulado más del 10% y el gobierno ha anunciado que los haberes jubilatorios van a aumentar el 5,17% y este no es un tema que solo afecta a los compañeros ya jubilados sino que quienes todavía estamos en actividad, esta fórmula también va a servir para hacer el cálculo del primer haber jubilatorio cuando llegue el momento de jubilarnos y obviamente una fórmula que ese haber jubilatorio lo tira a la baja y que realmente también va a terminar perjudicando a todos los hoy trabajadores activos. Ninguna conquista obrera surge de una sola acción, seguramente esto unido a la movilización del día 21 que nosotros como Atur también vamos a participar en donde están unificándose distintos sectores sindicales que no se sienten representados por alguna conducción sejetista que ha hecho del diálogo permanente y la claudicación, ha estado bajando permanentemente la bandera de todos los derechos laborales. Entonces, digo, esa movilización es otro paso más y seguramente habrá en un futuro no muy lejano toda una serie de actividades que permitan demostrar que hay sectores populares avasallados en sus derechos, en sus conquistas laborales, en el poder adquisitivo de sus salarios que realmente estamos resistiendo este plan neoliberal que sin ninguna duda verifica lo que dice mucha gente, que tenga un gobierno de ricos para ricos. Nosotros ya hemos abierto un registro para los compañeros que nos quieran acompañar seguramente va a haber compañeros de FUR, invitaremos a algunos compañeros docentes también que podamos viajar juntos y estar presentes poniendo también nuestro granito de arena en lo que seguramente va a ser una movilización imponente y que va a demostrar claramente el rechazo popular a estas políticas neoliberales. ¡Gracias!